Estamos viendo eso, lo vamos a postular para que nos siga ayudando. Hay varias opciones alternativas. Seguramente el secretario de Hacienda va a hablar con él, con ese propósito. Lo que queremos dejar de manifiesto es que no hay un cambio en la elección del director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, es más de lo mismo. Con todo respeto. Es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal. Se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos. Y vamos a buscar opciones, desde luego, consultando a Gerardo, que es un buen servidor público, preparado, de los economistas con más sensibilidad social. Creo que de los únicos que en el periodo neoliberal se atrevieron a hacer análisis sobre la desigualdad económica y social en México. ¿Es decir, si es posible su ratificación en el Banco de México, si él hace lo que hiciera? No sabemos todavía. Vamos a explorar otras posibilidades. ¿Y las hay? ¿En el propio gobierno? En el propio gobierno o en representaciones de México, en el extranjero. Pero hay que hablar con eso. Eso lo va a hacer el secretario reciente.